Tienes que enterarte de este doble descuento que está teniendo la tienda de Vicky o Victoria's Secret porque esta oferta te va a hacer obtener doble descuento en toda la tienda. Así que si usted quiere aprovechar las mejores ofertas, no se le olvide que seguirnos es completamente gratis y le voy a compartir cómo puede obtener hasta $50 off en ropa en la tienda de Victoria's Secret. Así que si tu amiga eres una de las que sigue pagando precio regular, déjame mostrarte cómo te vas a consentir sin tener que gastar tanto dinero de tu bolsillo. Así que una vez que te vengas directamente a mi biografía, le vas a dar clic al enlace que ves por aquí, ahí encuentras todas las ofertas que te publico diariamente. Te despliega este menú y si te gustan las ofertas de Amazon, nos puedes seguir en Telegram y es completamente gratis. Ay, perdón. Nos vamos a ir aquí donde dice Victoria's Secret doble descuento y una vez que te despliegue te va a aparecer para la tienda de Victoria's Secret o para Pink. Tú decides a cuál categoría entrar. Así que lo que vas a hacer mínimo es colocar $85 dólares, más bien $75 dólares, pero los brass están a $25 dólares y los panties están $7 por $35. Entonces lo que hice yo fue colocar $85 dólares y con el código de descuento que te voy a mostrar, vamos a obtener $15 off en $75, $30 off en $150 o $50 off en la compra de $200. Una vez que hayas puesto lo que tú deseas en tu carrito, recuerda mínimo $75 dólares para que el código lo vas a colocar donde dice Add a Code y vas a colocar el código Order Now y le vas a dar a Apply. Este te va a descontar $15 off en $75, así que yo iba a pagar $85 menos el código solamente $70 dólares. Así que definitivamente tienes que aprovechar esta oferta.